Vamos a hablar de qué hacer con las plantas que tenemos en casa cuando nos vamos de vacaciones, de fin de semana, etc. Cuanto más prolongado sea la ausencia, más atención tendremos que poner en cómo las vamos a dejar. Es la época estival, hace mucho calor y se tienden a dejar las persianas prácticamente bajadas y la casa oscuras. Y si tenemos en cuenta la fuente principal de alimentación de la planta es la luz y en el interior ya de por sí no es muy abundante, si la vamos quitando probablemente tengamos problemas a la vuelta porque si las hemos dejado muy regadas y las hemos dejado con poca luz, pues esa falta de luz que va a hacer una fotosíntesis muy débil puede originar problemas en las raíces. Entendiendo que debemos de dejar las plantas con la iluminación suficiente, no es tan importante dejarlas tan regadas. Porque una planta de interior bien regada, con una iluminación adecuada, aguanta dos semanas prácticamente cualquier género nos aguanta dos semanas. ¿Qué podemos hacer? Pues si las plantas no son muy grandes y las podemos cambiar de ubicación, porque donde están esa habitación va a quedar casi a oscuras, pues ubicarlas en una habitación toda la casa no se va a quedar a oscuras. Y si no, pues tendremos que dejar unas persianas a medio bajar o decirle a alguien que vaya a darles luz a nuestras plantas para que no sufran daños por falta de luz. Ya digo que normalmente un buen riego antes de marcharnos de vacaciones o de fin de semana puede cubrir las necesidades de agua, pero las de luz las tenemos que tener bien calculadas. Si la planta es muy grande y no se puede mover de ubicación, alguien tendrá que ir a darle sus olas de luz o dejar esas persianas no tan bajadas. Se puede atenuar, si no pasa nada, la planta puede estar dos semanas, tres semanas con niveles de luz bajo, pero casi imperceptibles va a sufrir daños. Esto en cuanto a la luz y en cuanto al riego, pues también hay sistemas, podéis encontrar en la web sistemas de riego, tanto de botella como de conos, con cánulas para meter a un depositillo y que las plantas se rieguen. ¿Sería mejor que nadie tendría que ir a regarnos? Es más fácil decirle a una persona, oye, ¿me puedes ir por la mañana a subir la persiana y luego bajármela por la noche? O más o menos así, además así parece que hay gente en casa, con lo cual es un efecto doble visuasorio también para los que quieren entrar a robar. Y así nuestras plantas las tenemos en condiciones.